Un parte de tranquilidad a los más de 200 mil usuarios de la EPS Medimás en Risaraldá entregó la gerencia regional de la entidad, frente a la suspensión de algunos servicios de la clínica ESIMED. Que si bien es sólo una de nuestras EPS, pues la realidad es que a Medimás le hace falta ESIMED y le hace falta a la ciudad y al departamento. Siendo así, nosotros hemos dispuesto toda una red de clínicas y hospitales que respaldan, que ya estaban contratados y que ya, como te digo, desde el viernes están trabajando normalmente en la contingencia, atendiendo las urgencias de primero y segundo nivel sin ninguna dificultad y habilitando una consulta prioritaria que facilitó también el curso de todos los usuarios. Indica la gerente regional de Medimás que posee una red suficiente para atender la contingencia originada por ESIMED, sólo reasignando las citas y procedimientos ya autorizados por esta clínica, para evitar traumatismos e inconvenientes a los usuarios en Pereira y el resto del departamento. Bueno, esa es otra pregunta interesante. Primero, contarte que las agendas y todo lo que está establecido o programado dentro de ESIMED va a ser reagendado con los otros prestadores de la red de manera interna. Así, los usuarios no van a tener que acudir nuevamente a la línea de frente, tener que hacer vueltas o trámites que representen barreras de acceso. De manera que esos cambios se van a hacer internamente y nosotros llamaremos a los usuarios. ¿Cuáles son los servicios que prestaba la clínica? Muchos, hospitalización, unidad de cuidado intensivo, muchos servicios, pero pienso que lo más importante ahora es decirle a los usuarios que Medimás cuenta con una red suficiente que va a garantizar servicios con calidad y oportunidad independiente del cierre de ESIMED. Por último, Carolina Martínez informó que aunque son muchos los inconvenientes que registra la EPS en esta región del país, se han mejorado en varios indicadores que impactan el servicio a los usuarios, como respuestas a tutelas y la disminución de las peticiones, quejas y reclamos.